Ya, you guys, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, la verdad, se los agradezco mucho que estén tan atentos en todo lo que estoy haciendo, la verdad son cosas como estas que me hacen muy feliz, ustedes saben que hay muchas cosas que se están diciendo, yo siempre soy una mujer muy transparente con ustedes, siempre soy un libro abierto con ustedes, pero a veces hay ciertas situaciones que prefiero no ponerle mucha atención porque es exactamente lo que quieren y hay que enfocarnos en las cosas positivas, hay un Dios muy grande que lo ve todo y yo la verdad no tengo, por eso puse en mis redes sociales firme y sin temor porque el que nada debe, nada teme, aquí estoy contenta y feliz, aquí está mi familia apoyándonos, nos dieron un reconocimiento a toda la familia de Rivara el día de hoy también, pues nada, yo nomás les quiero dar las gracias, darles este momento porque siempre son tan buenos conmigo y la verdad que sí, estoy muy agradecida. ¿Por qué están hablando tanto, chiquita, ahora? Mi amor, no sé, yo creo, sabes, no es de ahorita, es de ya de mucho tiempo, les deseo lo mejor, no tengo nada bueno, nada malo que decir de ellas, pero es verdad, chiquita, es verdad, chiquita, es a su plato, hay que enfocarnos en las cosas positivas, que digan lo que digan, lo que quieran hacer, yo estoy hablando muy bien con mi abogada, yo hago las cosas profesionalmente y pues así lo vamos a hacer. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.